Cada día por los pasadizos de la morgue central de Lima transitan unos 14 cadáveres que deben ser revisados por médicos especialistas. Se trata de una labor minuciosa que permite saber las causas reales de una muerte, una enfermedad, un accidente o acaso un crimen que allí se desvela. Pero hoy las instalaciones del Girón Cangallo en el centro de Lima han entrado en cuidados intensivos. Todos esos gases son explosivos. Son muestras de patología, tejidos. ¿Y deberían estar expuestos al aire libre? No deberían. Acá no tenemos instalaciones de agua, como ustedes pueden ver, pero la mayoría de grifería ya también ha quedado en desuso. Esto de acá no va... O sea, debe extraer el aire. Pero como usted puede ver, la luz no prende. Debería jalar, ¿no? O sea, todo eso debería jalar. ¿Y jala? ¿Funciona? No, no. La institución que depende del Ministerio Público parece haber caído en el olvido de una fosa común. En los últimos tres años ha recibido apenas el 23% del presupuesto que requiere para lograr un funcionamiento óptimo. Es decir, sobrevive con la cuarta parte de lo que realmente necesita. Estamos ingresando al pasadizo que nos va a conducir primero al ambiente de rayos X y luego a la sala de necropsis. El doctor César Tejada es jefe de tanatología de la morgue y hoy funge de guía para mostrarnos sala por sala la crisis de este repositorio de la fatalidad. Estas son unas cajas que deberían estar en un almacén. Contienen diferentes artículos y hicimos de uso diario de la división. Solamente que por falta de espacio, de infraestructura, ya no tengo doble de ponerlo y se ha quedado acá en el pasadizo. El local donde funciona la morgue fue fundado en 1918 y es hasta hoy un local prestado por la Universidad San Marcos. En los comienzos tenía apenas dos oficinas destinadas a evaluar cadáveres, pero hoy las distintas especialidades han terminado por rebasar el espacio. Y no solo eso. Apilados en medio de costosas máquinas o simplemente robando el espacio a un pasadizo, esta chatarra es el paisaje diario de los médicos y trabajadores. Esta es una lámpara de ganso que está en desuso. Esto ya debería ser descartado. Este es el equipo que está en desuso. Esto servía para hacer coloración. Para que esto se pueda desalojar de acá la institución necesita que se le dé de baja. Entonces tiene que salir una resolución que le da de baja. Mientras no haya la resolución, lastimosamente no se puede hacer el equipo. La vergonzosa burocracia lo toca todo. Esta chatarra no puede votarse porque una resolución así se lo impide. Pero eso no es todo. Estos balones de nitrógeno, helio y oxígeno se acumulan en pleno sol, convirtiéndose en bombas de tiempo. Entonces esos gases, no hay donde poner los balones, les han hecho un ambiente. Acá no es un peligro también para nosotros. Y lo que es peor, los balones se ubican al lado de bolsas de desecho biológicos, restos de tejidos y órganos que deben ser eliminados rápidamente para evitar un riesgo a la salud. Esto necesita de un sistema especial de eliminación. ¿Y vienen? Vienen, solamente que a veces se descontinúa el servicio. A escasos metros, este es el injusto recibimiento de los cadáveres que llegan a la morgue. Tenemos ahí esas puertas que ahorita están malogradas. ¿Por qué están malogradas? Están malogradas por falta de mantenimiento, ¿no? Porque no son adecuadas tampoco para el servicio. Estas puertas deberían ser de alto tránsito. Estas puertas más o menos en el día se habrían cerrado unas 200 veces, ¿no? Lo que sucede es que esta puerta no tiene, o sea, no aguanta ese ritmo. Claro. Entonces se ha descuadrado por el excesivo uso. La puerta de la sala de necropsias tiene una situación similar. Ustedes pueden ver la puerta igual, ¿no? Tenemos el mismo problema, ¿no? Les falta mantenimiento, ¿no? ¿Están rotos? Claro. Al ingresar a esta sala, el aroma a descomposición golpea. Un aroma que evidencia el mayor problema de la morgue en la actualidad. Acá lo que estamos ingresando es a la sala de necropsia. Entonces tenemos acá en la morgue 10 mesas de necropsias, algunas de las cuales, como ustedes pueden ver, están en reparación, o sea, no están funcionando. En realidad, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha solicitado 10 nuevas mesas de necropsia, valorizadas en 200.000 soles, así como aspiradores de secreciones, trituradores de residuos, sierras eléctricas y campanas extractoras que permiten aislar el olor que emanan los cuerpos. Y no solo eso, pues los viejos microscopios y equipos de rayos X necesitan ser cambiados de urgencia. Todos los días se trabaja en estas condiciones. El ambiente tampoco es apropiado. Si ustedes pueden ver, los ductos de ventilación son puestos después de haber hecho la estructura. El problema se agrava cuando llegamos a las cámaras de conservación de cadáveres, que pueden albergar hasta 36 cuerpos, pero en las que a causa de la necesidad, hoy se agrupan dos y hasta tres en una sola. Y tienen cámaras malogradas también, ¿no? También hay cámaras malogradas, ¿no? Que se encuentran en ese estado por el uso mismo, ¿no? Y entonces eso apropicia que el cadáver también se descomponga, ¿no? Por ley, un cuerpo solo puede permanecer 36 horas en las cámaras de la morgue, pero en la práctica suelen estar allí 15 días, sobre todo por la falta de interés de los deudos. La crisis aumenta cuando nadie los recoge y la morgue debe hacerse cargo. Antes existía la fosa común en el cementerio El Ángel. La fosa común cobraban 30 soles, 40 soles, 50 soles, pero se llevaban 6, 8 cuerpos, ¿no? La fosa ahora ha sido celiada, ya no hay. Si yo como representante del Instituto de Medicina Legal quiero enterrar un cadáver, tengo que comprar el nicho. Y muchas veces yo no tengo la habilitación económica para hacerlo porque la institución no tiene los recursos para inmediatamente atenderme. Cada nicho en promedio vale mil soles a más. Eso hace que el cadáver que normalmente debía estar 10, 15 días, permanezca un mes, dos meses, a la espera que haya el recurso económico para poder, para que pueda ser inhumado. En el techo de la morgue han improvisado salones de evaluación de tejidos y órganos, pero el espacio les quedó chico y nuevamente el riesgo sale a la luz del sol. ¿Y esto qué es, doctora? Son muestras de patología, tejidos ya. ¿Tejidos? ¿Y deberían estar expuestos ahorita al aire libre? No, no deberían. ¿Son tejidos que están almacenados acá, por ejemplo, del 2011? Claro, 2011. ¿Están ahorita al sol? Al sol del verano de Lima, que ahorita debe estar en 30 grados. Por falta de espacio, envases con pruebas biológicas se almacenan como pueden al aire libre. Trabajar para el estado es difícil. Hay bastantes limitaciones. A mí me gustaría un laboratorio moderno para generar el estímulo en el personal, en mí mismo, pero tenemos que trabajar con lo que nos dan. El año pasado, todas las morgues del país requerían 46 millones y medio de soles para resolver sus problemas, pero apenas recibieron 10 millones. Hoy, la morgue central de Lima necesita 1 millón 876 mil soles para equipar sus salas y trabajar como se debe, eso sin restar el problema de los sueldos de los médicos. El médico legista es el que gana el menor sueldo de todos los médicos en el sistema. El costo más o menos promedio de los médicos son 4 mil soles. Como colegio médico hemos venido a darle nuestro respaldo a los colegas que tienen la especialidad de medicina legal. No han sido beneficiados con el decreto legislativo 1153 que se diera en el año 2003. En segundo lugar, que tienen una infraestructura bien precaria. En tercer lugar, que carecen de medidas de bioseguridad que los expone a un sinnúmero de enfermedades. Los médicos legistas están renunciando día a día. Los médicos legistas están yéndose a trabajar a otras instituciones. Y esto puede constituir un problema de salud pública. Al carecer de profesionales que puedan hacer esa función, los cadáveres van a tener que ser prácticamente abandonados en esos lugares, en los lugares donde suceden los accidentes de tránsito, en los lugares donde necesita hacerse las necropsias con celeridad. La morgue está en crisis y esperemos que pronto no la sorprenda la muerte.